A la mañana siguiente, corrieron a su escaso equipaje, y lo cargaron en el vehículo que Albert les había prestado. Por suerte llevaban poca cosa, porque el pequeño maletero de ese coche deportivo no hubiera podido almacenar mucho más. Antes de partir, fueron a desayunar. Desayunaron algo al salón. Pasando esos últimos momentos de aquel día, él acompañé a sus apreciados amigos. Fue entonces cuando, inesperadamente, se abrió la puerta de la sala, de una manera brusca. Ante ellos se encontraban la tía abuela Elroyd, Neil y Elisa. Entraron al salón observando con desprecio a los allí reunidos, y fijando su mirada en los recién casados. —¿Qué están haciendo aquí? —dijo la tía abuela Elroyd, con voz dura y mirada severa. —Nil y Elisa han tenido que venir desde Miami para informarme que en los periódicos se rumorea que Candice está comprometida con ese actor. Digo, señalando a Terrence con un dedo. —A mí nadie me ha pedido consentimiento. —¡Y no permitiré este enlace! Neil y Elisa, satisfechos, intercambiaron miradas maliciosas a su espalda. —¡Tía abuela! —comentó Albert. —No, Albert. Esta vez no. No he autorizado ese compromiso, y no dejaré que jamás se conviertan en un matrimonio. —¡No! —dijo con tono amenazante mirando a Candy. —¿Has oído, Candy? —Tú que rechazaste a Neil. Ahora no vas a poder hacerte. No podrás salir con la tuya. —¿La tía abuela? —No lo permitiría. Dijo Elisa con una sonrisa perversa. —Terry que ya había aguantado suficiente, se levantó. Su sangre estaba comenzando a hervirle ante el ataque recibido. —Nil y Elisa. Esa pareja despreciable que solo les había causado qué sufrimiento. Su sola presencia le hacía venir náuseas. —Candy ya es mi esposa. Ayer contrajimos matrimonio, así que ya no podéis hacer nada por interponeros —dijo mirando los desafiantes, mientras cogía la mano de su esposa ahora en pie a su lado. —No es verdad —dijo Elisa, empalideciendo. —¿Si lo es? —Lo es —dijo Albert, levantándose también. —Yo di mi bendición ayer y celebramos su enlace. La tía abuela la miró enmudecida. Entonces Albert prosiguió. —Mi hermana Rosemarie tuvo la oposición de la familia para casarse con el señor Brown. Casi se ve obligada a abandonar su apellido por ello. No pensaba dejar que Archie o Candy se vieran forzados a tomar la misma dura decisión. Sé que hubieran preferido vivir cosas con las personas que aman, la fortuna, que pudiera ofrecerles esta familia. —Albert. —¡Albert! ¡Albert! —pronunció la tía abuela encolarizada. Sus manos temblaban por la rabia contenida. Y apretó sus puños fuertemente. —No sé cómo has podido hacer esto a mis espaldas. —¿Albert? Primero el consentimiento de matrimonio de Archibald. —Y ahora esto. No soportaré ni un minuto más de esta incidencia. Desde que esa huérfana apareció en esta familia, todos habéis perdido la cabeza. Me he vuelto a mi villa. No esperéis que os vuelva a dirigir la palabra. Tomada por la ira, dirigió una mirada de odio hacia cada uno de los presentes. Después se giró abandonando rápidamente la estancia. Como si no pudiera soportar un segundo más aguantando tal calamidad. Neil y Elisa se quedaron parados sin saber qué decir. No se podían ir de aquella manera. Habían cruzado el país y ahora tenían que escupir todo su veneno. —Muy bien, Candy. Así que rechazaste ser mi esposa para acabar siendo el segundo plato de este delincuente. —Espero que no te hayas de arrepentir porque yo no te daré otra oportunidad. Dijo Neil, apuntándola con el dedo. Terri sorprendido por sus palabras, miró a Candy, que respondió. —No te preocupes, Neil. Jamás sería tu esposa. Preferiría morir antes que eso. Archie, que observó la expresión desfigurada de Terri asurado, comenzó a explicar. Después de vuestra separación, Neil se obsesionó con Candy. No paraba de seguirla. Tal fue su locura que intentó obligarla a casarse con él diciendo que era decisión del tío abuelo William. Así que al final, arrastrados por esa mentira, Albert tuvo que mostrar su verdadera identidad para poder impedir el compromiso. Sintiendo como la rabia desbordaba su interior, Terry se lanzó hacia Neil, pero Archie lo contuvo sujetándolo por detrás. —¡Déjame, Archie! Voy a poner en su lugar a ser desgraciado! Intentó hacer la cazar a la fuerza. —¡Nil, eres un enfermo! Dejó intentándose liberar. —¡Eres un enfermo, Neil! Neil, viendo que Terry estaba retenido, no desaprovechó la oportunidad de hacer daño y prosiguió. —¿Qué tienes que decir? —¿Tú que la abandonaste por esa actriz? ¿Tan triste que estabas tras su muerte para ir a llorar a sus brazos? Archie esquiado por las sucias palabras de su primo, dejó ir a Terry que se abalanzó sobre él. Sentándole un derechazo en la cara, que lo hizo caer inmediatamente al suelo. Elisa se aspartó gritando atemorizada. Terry se agachó y lo levantó cogiéndole por el cuello. De la nariz de Neil brotaba sangre que resbalaba por su barbilla manchando sus manos. —¿Cómo te vuelvas a acercar a mi mujer? —Te juro que te mataré con mis propias manos. No quiero verte nunca más. ¿Me has oído? —¡Desaparece para siempre! Lo arrojó bruscamente contra el suelo, fulminándolo con la mirada. Neil se arrastró rápidamente hacia la puerta y se puso en pie diciendo. —¡Albert, no puedes permitir que este tipo me hable así! —¡No! —Nil, te pido que abandones esta villa, si no quieres más problemas —dijo Albert en tono serio. Neil y Elisa salieron a buscar la tía Elroyd. Sabían que no podían ganar esa batalla, así que decidieron volver con ella para explicar a los demás ancianos de las familias la actitud imprudente del tío abuelo William y confabular en su contra como venganza. En la sala se formó un cómodo silencio. —Mal bien incómodo era. Aquella erupción había contaminado por completo el ambiente sereno de aquel lugar. —¿Le intentó forzarte para casarte con él? —preguntó Terry, a su mujer aún impactado. —Como ha explicado Archie, intentó doblegar mi voluntad, pero por suerte Albert le paró los pies a tiempo. Estaba dispuesta a huir, jamás me habría casado con él. —¿Cómo se atrevió a hacer algo así? —¿Cuándo eras tan vulnerable? —¡Ese maldito degenerado! No pudiendo contener el huracán de rabia que se había formado en su interior, se apresuró hacia la puerta dispuesto a alcanzarlo. No había recibido suficiente castigo por todo el mal que había hecho. Candy corrió hacia él y lo cogió por el brazo. —Amor mío, déjalo, por favor. Dejó mirándole a los ojos. —Eso fue hace mucho tiempo. —Ahora solo quiero disfrutar del viaje a la casa Pony y vivir feliz a tu lado olvidando todo el pasado. Él reconfortando por la claridad de sus ojos, dejó el picaporte y tomó su mano para volver a sentarse con los demás. Decidió apartar todos esos pensamientos de su mente. Era momento de mirar hacia adelante, no de centrarse en las desdichadas pasadas. Gracias al buen sentido del humor de Albert, y enseguida pudieron sobreponerse de la amarga visita, pudiendo acabar el almuerzo en armoniosa paz. Se despidieron de sus amigos y comenzaron el viaje. La casa de Pony no estaba más de dos horas de ahí, así que podrían llegar justo para la hora de comer. Albert les había dejado un... descapotable... Candy, de rodillas, sobre su asiento, señalaba a todos los animales que veía a su paso, dando saltos de emoción y gritando para que Terry mirara hacia el punto indicado antes de perdérselo. Él la observaba divertido, preguntándose a sí mismo cómo había podido vivir tanto tiempo sin su vivaz compañía. Llegaron al último tramo de camino que estaba muy deteriorado por aquel camino de tierra. Sólo acostumbraban a pasar carreteras y caballos. La velocidad del coche descendió, significativamente, y a causa de los baches, Candy se vio obligada a sentarse bien en su asiento. Entonces aprovechó para explicar a Terry cómo había sido su vida en el orfanato esos últimos años. Mi vida en ese tranquilo pueblecito ha sido bastante rutinaria. Por las mañanas preparábamos el desayuno y ayudaba a vestir a los pequeños. Después de desayunar bajaba andando hacia la villa a empezar mi turno con el Dr. Martín. Normalmente comíamos juntos y a media tarde regresaba al orfanato justo para ayudar a Fer... Yo servía la cena y le leía un cuento a los niños antes de acostarlos. No tenías ni un momento de descanso. Prefería ocupar mi tiempo, dijo abandonada, bajando la mirada. Te entiendo. Yo he pasado mi tiempo así, buscando ocupar hasta el último segundo para no tener que pensar. Dijo cogiendo y besando su mano mientras conducía. Mira, ahí está. Esa es la colina. Y allí está la casa Pony, gritó ella poniéndose en pie sobre el asiento y señalando cada punto. Tranquila. Siéntate o caerás. Le agarró la mano para que mantuviese el equilibrio y no pudiendo reprimir una carcajada. Llegando a la entrada, aún no se había detenido el coche del todo, que Candy soltó diciendo. Te espero dentro. Salió disparada como bala hacia el interior del orfanato mientras a grandes voces llamaba Miss Pony y a la señora Lane. El joven bajó del coche haciendo el gesto de negar con la cabeza y pensando que su joven amada no cambiaría nunca. ¿Verdad? Él tampoco deseaba que nunca lo hiciera. Cogió las maletas y entró al amplio salón. Esta es la sorpresa que he traído, dijo Candy dirigiéndose a las directrices. Miss Pony rió haciéndose abrazar al muchacho. Se acercó al muchacho y le abrazó. Estaba realmente feliz de verlo, pero la verdad es que no era ninguna sorpresa. Ella y la señora Lane habían esperado exactamente eso cuando Candy partió unos días antes a New York. Señor Granchester, encantada de abrazarlo nuevamente, siguió usted igual de apuesto que en el pasado, dijo la anciana. Yo también me alegro de reencontrarlas y poder verlas también. La casa está muy cambiada. Candy me ha explicado cómo Albert colaboró para reformarla y la ampliación. Es fantástico, dijo inspeccionando su interior. Sí, gracias a la señora Albert. Ahora podemos acoger a más niños, comentó sonriente mientras la hermana Lane abrazaba a Terry. Bienvenido a nuestro hogar, señor Granchester, dijo la señora Lane. Gracias, hermana. Y gracias a las dos por haber cuidado a Candy durante este tiempo, inducida por el comentario de su marido. Candy comenzó a explicar. Señorita Pony, hermana Lane. Una vez llegué a New York, Terry y yo, supimos que no podíamos vivir separados más tiempo, así que llamé al tío abuelo para que organizara nuestro enlace. Nos casamos ayer en Chicago. Siento mucho que no haya podido asistir. Me hubiera gustado que estuvieran allí en ese momento, pero todo fue muy precipitado, dijo con mirada triste. Las dos mujeres se miraron llenas de alegría. Miss Pony abrazó a Candy. No estés triste. Es una noticia fantástica. Me alegra tanto por ti. Niña, mi niña, le dijo mientras las lágrimas rodaban su mejilla. Candy, Terrence, les doy mi enhorabuena, le dijo Sir Lane con una gran sonrisa. Y la voz colmada de emoción. Venga, vayamos a comer a celebrar y de la unión de esta hermosa pareja, dijo la señorita Pony, indicando el comedor a los chicos. Me vero de hambre, dijo el joven cogiendo el brazo a su esposo. Siempre ha sido una glotona, dijo dándole un toque en la frente, antes de encaminarse hacia el comedor. Acabada la comida, las directrices les dieron tiempo libre para que recogieran las cosas y dieran una vuelta por el lugar. La pareja dijo que se quedaría dos noches, así que les asignaron una habitación grande de invitados. Candy fue con su marido a recoger las maletas que habían dejado en el salón y le guió por el camino que llevaba al dormitorio. Ella nunca había dormido allí. Le extrañaba la idea de dejar su viejo cuarto, pero era evidente que las circunstancias habían cambiado su mirada, recorrida con nostalgia cada rincón por el que pasaban. Hasta el último pedazo de gominola tirado en una esquina, desde la trampa para el ratón, o un agujero en la puerta que era la entrada para los ratoncitos. Ratoncitos, chispité. Era un lugar muy lleno de nostalgia, sabiendo que su tiempo en el sur del hogar había terminado para siempre. Cuando llegaron a la habitación, Terry, habiendo percibido su melancolía, le estrechó en sus brazos. Sé que te llevo de un lugar preciado para ti. Le dijo tierdamente. Candy, reconfortada por su calor, supo que no debía estar triste porque un futuro radiante acababa de comenzar. —¿Quieres que te haga una muestra de tiro de lazo en el manzano? —Aún nadie me ha ganado —dijo con orgullo, tocándose el pecho y levantando la cabeza. —Me encantaría —contestó riendo. Candy le enseñó su gran técnica en tiro de lazo mientras Terry la miraba asombrado. La había visto saltar de árbol en árbol en el San Pablo, ayudada por una cuerda, pero ver de cerca su dominio era francamente impresionante. A continuación le mostró el gran árbol en el cual tenía el récord de entrepar. Y por último subieron a la colina de Pony. En aquel alto lugar se encontraron, desentraron a contemplar el, visto desde allí el pequeño orfanato. Nunca te lo había contado sobre esta colina. Sobre esta colina conocí a Albert por primera vez. Él era un chico que había escapado ese día de su villa buscando el camino que quería seguir en su vida. Yo tan solo era una niña de seis años. Ese día los Brinton adoptaron a Annie. Desde que nos abandonaron habíamos crecido juntas como hermanas. Ella siempre pedía a las directrices que me perdonaran cuando cometía alguna fechoría, dijo sonriéndole divertida. Nos quedábamos despiertas en las noches que nevaba y cuando había suficiente nieve salíamos en la oscuridad a ser un gran muñeco de nieve. Tengo tantos buenos recuerdos. Jamás imaginé tantas cosas bonitas. Tengo tantos recuerdos juntas. Ese día perdí a mi hermana. Estuve aguantando toda la despedida dándole ánimos a su nueva vida. Mientras sentía que mi corazón se iba a hacer añicos. Cuando el vehículo arrancó salí corriendo hacia esta colina incapaz de retener mis lágrimas. Yo también quería tener un padre y una madre como Annie. Lo había esperado todos esos años. Entonces, al llegar arriba y comenzar a llorar, Albert, me habló, cuando lo vi vestido con indumentaria escocesa y tocando una gaita, en verdad creí que había venido del espacio. Aunque quizás era solo mi imaginación, con seis años ignoraba que hubiera un gran mundo lejos de la casa de Pony. De la misma intrigante manera que apareció después de unos minutos, desapareció. Si hubiera pensado que era solo un espejismo si no hubiera encontrado su broche en el suelo, le llamé príncipe de la colina, porque a juzgar por su cara, su cara vestimenta y valioso broche, que perdió solo podría tratarse de un príncipe. En mi niñez, solo habiendo conocido ese entorno humilde, y en mi cabeza solo cabía la posibilidad de que ese joven formaría parte de la realeza, guardé ese broche muchos años para devolvérselo. Nunca me imaginé que solo unos años después, el mismo señor Albert, que me salvó de caer de la cascada, un hombre barbudo y vestido con viejas ropas con aspecto de indigente, podría ser el mismo chico que conocí, aquí y a la vez fuera el tío Abuelo Williams. Sí, es verdaderamente sorprendente. Yo cuando lo leí en los periódicos me costó asimilar la idea de nuestro amigo, al que visitábamos en el zoológico. ¿Pudiera ser a la vez tu padre adoptivo, un hombre como él con tanta ansia de libertad, teniéndose que ocupar de una pecosa problemática como tú? Dijo alzando los brazos y sonriendo con aire burlón. Terry, le dijo golpeando al chico. Se tiró para atrás cayendo en la hierba y estirándose en ella. ¿Sabes una cosa? Dijo fiando la mirada en el horizonte. Pasé muchos años con la ilusión de que una familia me adoptara, poder sentir el calor de un hogar, lo que se siente teniendo un padre y una madre. El tiempo pasaba, pero nadie estaba interesado en mí. Siempre buscaba niños pequeños. Sabía que me hacía mayor y era un gasto para el orfanato. Así que cuando Stewart, un sirviente de los Ligan, vino a mí, no me importó ser acogida solo como una compañera de juegos de Elisa. Cuando salí en el automóvil hacia Littwood, tenía la impresión de un camino luminoso se extendía delante de mí. Desafortunadamente ya conoces a los Ligan. Son personas malvadas. Pero tuve la suerte de encontrarme con Albert. En aquel entonces no sabía quién era verdaderamente, pero gracias a él, por fin se hizo realidad el sueño de toda mi vida. Ser adoptada y tener una familia. Nunca le podré agradecer suficiente su gesto. Puso gran parte de su familia furiosa con su acto. Fue muy arriesgado por su parte. Su padre, en un viaje a Francia, acogió a George, que era un huérfano que vivía en las calles. Cuando el padre de Albert murió, pide a George que cuidara a su hijo dejándole en sus manos. Él lo cuidó como un hijo y se vinculó. Su vínculo es tan fuerte que... A día de hoy, sigue siendo el único en quien confía. Creo que cuando me vio sufriendo a manos de los Ligan, recuerdo lo que su padre había hecho. Y, del mismo modo que William, padre, pudo ayudar a George y darle una familia a Albert, hizo lo mismo conmigo. Ter la observaba. Contar su historia con una sonrisa, se sentía orgulloso de tener una mujer tan valiente y fuerte en su vida. Su infancia había sido realmente dura, pero lo contaba todo con una naturalidad envidiable. Esta colina... Está cargada de significado para ti. Dijo con voz baja. Esta colina siempre fue mi refugio. Un lugar en donde llorar. Ocultándome de las miradas de los demás. Siempre fue un lugar muy importante para mí, pero desde que volví a América atrás de ti, y supe que habías estado aquí, recorriendo mis lugares favoritos, y justo aquí, en esta colina, mirando la casa que tantas veces había observado desde la altura, desde entonces esta colina, el gran árbol, el manzano, fueron especiales para mí. Me parecía mirarlos y ver tu imagen a su lado. Alguna vez quise correr y comprobar si realmente estabas ahí, o era todo un fruto de mi imaginación. Candy miró fijamente los ojos del joven y él lleno de emoción por saber cómo había pasado él en esos años. Se incorporó. Sentados. La tomó en sus brazos tiernamente y acarreció sus bucles. Casi me asusto cuando has comenzado a decir lo del príncipe, dijo bromeando apartándose un poco para ver su rostro. —¿Te has puesto celoso? —preguntó divertida. —Un hombre como yo no debería preocuparse por algo así, dijo altivamente. —Pero tratándose de la mujer que tengo delante de mí, he de decir que he estado a punto. La chica dio divertida. —¡Ja, ja, 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 ja! Terry. Era evidente que el carácter posesido de Terry acabaría de vez en cuando en un ataque de celos, pero en cierta forma se sentía halagada. —Ya veo que te lo tomas a risa y me ofende. —Pido que me lo compenses con un beso, dijo corriéndolo de la barbilla. Ella jugando intentó resistirse, pero él cayó encima de ella, atrapándola entre sus brazos. —Si vas a resistirte, a darme lo que corresponde, prepárate porque no tendré piedad. —¡Ja, ja, ja, ja! dijo riendo. Y su dulce voz se mezcló entre el sonido de sus besos y en la colina, el templado aire de mayo acariciaba sus cuerpos tendidos en el suave tapiz de flores multicolor. —Besaré tus labios. Terry, los has, los acabas de besar. Me referí a los otros labios, Pecosa.